Yo sé que estás maravilloso Y de muchos más deb systemic Janos Yo sé que estás maravilloso Tan general emotional tus sueños estarás para mí de las alemanes que no tengo si no lo curar no caerá que fue de ser el cuello Tu vas a efe, traje tu sanidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!